hola gente que tal estamos con un nuevo vídeo para el canal y bueno gente el día de hoy será el último vídeo del año así que lo que haré será decir que se viene en el canal a futuro novedades cosas que se van a ver cosas que va a implementar cosas que voy a dejar de subir y así así que si te gusta este vídeo o esta idea quédate para verlo y bueno gente como es el último vídeo del año de antemano les deseo un feliz año como lo he venido haciendo en los otros vídeos ya saben que las metas en el 2020 se les cumplan y bueno gente también de antemano desearles las gracias a los 165 suscriptores que es que tengo actualmente desearles las gracias a los que apoyan bastante los vídeos con su like con sus comentarios positivos mil gracias también que este vídeo lo estoy grabando el día 30 entonces de pronto estas estadísticas que voy a mostrar van subiendo también les agradezco estoy feliz porque ya superé las 10 mil visualizaciones y eso me va a abrir bastante campo en youtube para que mis vídeos aparezcan de manera recomendada también por los 165 suscriptores para algunos eran pocos para mí son bastantes dado por el hecho de que yo planeado tenía llegar por lo menos a 50 suscriptores idea ya como vamos así que de momento creo que hoy bien bueno cosas que se verán más que todo al inicio del año o sea en enero serán bastante contenido con respecto a mods de ftse y del mercado de invierno creo que ese será el segundo vídeo que suba del año 2020 mods de fichajes de invierno en ftse también bastante contenido de fifa mobile ya que creo que en enero sale el nuevo jugador del mes es el de diciembre y creo que también sale el evento de los totis ya que en el juego aún no ha salido también que en enero salen juegos como real y soccer 2020 champions of the fields y volveré a hacer una reseña cuando salga de sus juegos de manera oficial para los que no lo descargaron de manera anticipada también que planeo hacer directos ya sea de cualquier juego para que interactuemos en directo yo les hago preguntas o ustedes me hacen preguntas yo voy respondiendo y así también que creo que va a seguir con contenido de brawl stars ya que es un contenido que se ve bastante o por lo menos me parece interesante traerlo al canal para mí es interesante también voy a seguir con pacifis trayendo cuando salga una carta nuevas cartas nuevas como las de futmas o las de los totis que yo hice un vídeo relacionado a ellos también de pronto hago un previo de algún partido como lo hice con el del real madrid barcelona y también cuando salgan cvcs contenido que voy a dejar creo que no volveré a traer mucho contenido del gran lee soccer 2020 ya que si no se pueden traer mods o muchas equipaciones me quedaría con un contenido muy corto de gran lee soccer 2020 así que pronto no lo suba muy constante o lo deje de subir también creo que voy a volver a traer el ww supercar ya que era un contenido que me gustaba el juego me gustaba mucho pero lo deje de jugar entonces al dejarlo de jugar también me deje de motivar a subirlo al canal bueno gente creo que estas serían las novedades para el 2020 a inicios no sé si les gustan me lo dejan saber en los comentarios ya saben muchas gracias por los que están suscritos me esforzaré mucho más para traer un mejor contenido creo que he ido mejorando lo he notado yo y creo que ustedes también lo han notado así que si les ha gustado este vídeo no olviden dejar su like suscribirse si son nuevos y no lo están yo soy juan jose un saludo un feliz año